Y que... Hasta luego, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Far Cry 3 Esta vez, para completar la historia de los DLCs, ¿vale? Estas historias extra que trae... Bueno, esta versión de... De PlayStation 4, ¿no? Vamos a jugar los DLCs, hay como... Cuatro historias o cuatro misiones diferentes Tenemos la historia de Herc, por un lado Que es esta que tenemos aquí delante, que es la que vamos a empezar Y después hay como tres expediciones, ¿vale? Vamos a empezar por la de Herc Y después haremos esas tres expediciones La de Herc, supongo que empieza aquí, pero... Pero seguirá algo más, digo yo No lo sé, no tengo ni idea de cuánta duración tiene esto No sé... No sé nada No sé absolutamente nada Solo sé Y aquí lo tenemos esperando Chimiescas intenciones, hay como... ¿Me estabas buscando? Cojonudo, Herc ¿Eso lo sacaste de Hércules? No, tío, mis padres eran pacifistas ¡Oh, mierda! ¡Oh, no, 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 no! ¿Dónde está Coco? ¡Me has hecho perder a Coco! ¿Quién? ¡Coco! Un mono macaco Muy grande Lleva un chaleco Con un kilo de C4 encima ¿Le has puesto C4 a un mono? La armada lo intentó con delfines Los lusos lo intentaron con perros contra los nazis Aunque la cagaron Como no tenían panzers para entrenarlos Los enseñaron a correr bajo sus propios tanques Tiene gracia, ¿eh? ¿Y tú lo has hecho con un mono? Ah, bueno Esperaba que Coco me hiciera el trabajo sucio Pero la he cagado, ¿eh? Supongo que debo hacer algo ¿Los explosivos? No Demasiado tarde Si Coco estalla cerca de otros monos Los traumatizará ¡Adiós, Coco! Ve con Dios, amiguito ¡No! ¡Espera! ¡Ahí está! ¡Jo, tío! Supongo que se quitó el chaleco ¡Cojonudo! Bueno Tengo trabajo para ti Sí Los piratas se han hecho con diamantes Del conflicto Boasico Pero Nuestros colegas rebeldes los necesitan Seguro Los Rakiaz podrían venderlos por suministros Sí Ya envié a Copo de Nieve y a Chusquito dos tras ellos Pero no han vuelto Joder, claro Lo que necesito Es que te cueles en ese templo Y pilles los diamantes ¿Vale? Madre mía Herky y sus historias En fin Vamos a ir al templo Vamos a ir al templo ¿Dónde vamos a ir al templo? Herky, madre mía, tío Flipadísimo, ¿eh? Siempre, siempre Siempre así Macaco A ver, hemos registrado al macaco Ahí está Los macacos son frecuentes en Rook Island Pues yo no he visto ninguno Vamos, cuando lo estoy registrando Es porque es el primero que veo Y me he gustado el juego Y tengo ya el platino Así que No sé yo si son tan frecuentes En Rook Island Vale, el templo está aquí, ¿no? Vale Diamantes Diamantes sucios Esto por ahí creo que es un perro de ladrar ¡Hombre! Escucha a un perro, ¿eh? ¿Qué puedo subir, no? Sí ¿Puedo subir aquí arriba? Voy a dejar esos dos pedos de ahí fuera Los tengo marcados Estoy ajustando Tiene toda la minta De que me va a saltar una serpiente ¿No muerta, no? Sí Por aquí Vale, son pilotos normales, ¿eh? No son No son de los de Hoid Que son más duros Estos son facilitos de montar, ¿eh? Hay que conseguir los diamantes Que están por ahí a 36 mil metros Voy a seguir por aquí arriba A ver hasta dónde llego Vale, llego hasta aquí Voy a trabajar aquí Me ha parecido haber una mina de francotirador Tengo un problema en el francotirador Que yo no tiene silenciador Es un... Sí Tiene colgado Ven por acá, ven por acá Ven por acá Que no va a ser el francotirador, por favor Están los dos de allí A la izquierda, de fuera Están otros dos aquí dentro Quiero pensar que hay más Voy a tirarme una Ceringuilla de perfección Hay dos ahí Hay dos ahí No sé cómo llegar a ellos Tampoco sé cómo me han visto ¿Han visto justo que yo he matado al otro? Pensaba que no tenía ángulo Vale Bueno, ahora mismo está dando un poco igual Si tenía ángulo o no Hola, ¿qué tal? Pues no me estaban viendo No me estaban viendo Hasta que he encontrado al pesado Y claro Al pesado no lo iba a matar De dos tiritos en la cabeza Ya munición Ya munición Y vamos a subir A matar al francotirador Y ahora no me ocuparé del resto Son enemigos Muy fáciles de matar Solo había un pesado además A ver, se ha quedado Se ha quedado por aquí ¿Y por dónde subo? Porque he escalado aquí Pero No sé cuál es el siguiente paso Para subir Pero aquí hay una salida No sé dónde lleva esto Esto es como otra posibilidad Para subir Pero por aquí no se sube No sé cómo no lo he matado Os juro que no sé cómo no lo he matado Vete, vete Vete, vete Que yo me encargo de ir subiendo por aquí O al menos intentándolo Porque no sé Mira por aquí Los perritos ¿Dónde están los perritos? Tío Estoy escuchando como por aquí No está el maldito perro, tío Tiene que estar Tiene que estar aquí debajo Porque Cuando vengo aquí Lo escucho a la derecha Y cuando vengo aquí Lo escucho a la izquierda Tiene que estar por esta zona De aquí a la izquierda Pasándole perro Y vamos subiendo Y vamos a matar al francotirador Y a coger los diamantes Que por lo visto están ahí arriba Vale Con el sigilo ya veis que poco Tú puedes estar aquí esperándome Venga Que ya te voy esperando, eh Que ya te voy esperando a ver cómo subo Crack, fiera Nos llevamos esto Ojo, ojo Vale Tengo la bolsa de diamantes Sí Vale, tengo que irme Vale Adiós Hasta luego Hasta luego Eh, hola ¿Qué tal? Ojo que me mata Ojo que me mata Tío, cuádate por aquí Joder, entre dos árboles Lo que no sé es por qué Se me ha quitado el paracaídas La verdad Se habría enredado con un árbol o algo Vale Pues nos piramos Oye Esto irse así con el traje aéreo La verdad Bastante rápido Para bajar por aquí, eh Nos ha ahorrado Bastante, bastante tiempo Y lo delante del paracaídas Porque se ha ido No Ah, vale Aquí tengo que dejarlo Pues ahí está Completada la misión Diamantes sucios A ver, entiendo que tendremos algo más con Herc No, no creo que sea solo una misión Me está viendo Me está viendo Anda, 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 anda Anda para tu casa Vale, tenemos una nueva misión con Herc Evidentemente la vamos a hacer Y por suerte Es uno de los viajes rápidos que tengo Bueno O es cerca de uno de los viajes rápidos que tengo Ya sabéis que tuve que reiniciar los puestos Y Y se ha complicado el tema de De los viajes rápidos, tío Eso me gusta Me gusta muy poco, eh Pero Es lo que hay Aquí, aquí hay el contenedor Vamos a reponer munición Y voy a hacer una cosa Voy a ponerme el francotirador Vamos a ver El francotirador, por favor El Cetra 23 Que es el que yo llevaba Con silenciador Lo vamos a equipar Yo me voy a quitar este Que puede estar muy bien En todo lo que tú quieras Pero claro Si no está silenciado Si no está silenciado No Bien ¿Dónde está la ubicación de la visión? La tenemos Aquí a la izquierda Vale En esta dirección ¿Dónde está el elevado? Ahí podría haber abierto el traje aéreo Vale Había abierto el traje aéreo Pero la de antes También podrían haberlo hecho Perfectamente A ver Está a 80 metros Desde aquí Vale Es que esto de traje aéreo Es la hostia Ah, vale Te he activado la misión Ahora estar por aquí ¿Qué pasa? Hay tres tíos Que se han pasado al lado oscuro Y han desertado de los Rakyat ¿Lo sabe Luke? ¿Qué? ¿Qué va, tío? Tres de los guerreros de Citra Se han pasado el banto de Hoy Los guerreros están acojonados Por si hablan Y quieren que se callen para siempre ¿Lo pillas? ¿Dónde están? Están escondidos en un muelle De reparación de barcos Te envío los detalles Ah, y Dennis quiere fotos De los cuerpos Vale Sesión de fotos Vale, hay que matar a unos desertores Y además hay que fotografiarlo Para que quede constancia Pues, muy bien Estoy cogiendo algunas hojas Que no nos viene mal Esta gente está por aquí Vale Cuidado Serán unos cuantos Efectivamente Son unos cuantos Vale Este es uno de los que tenemos que Fotografiar Creo que eran tres, ¿no? ¿Qué broma allí? Me ha parecido a ver que eran tres Hostias Esto está metadísimo Vale, se ha caído Vale Sé que quizá con esto se han alertado Pero mira, es que me da igual ¿Sabes? Es que me da Me da absolutamente igual ¿Quién me está viendo? ¿Franco tirador? Ya no hay franco tirador No le he dado ¿Por qué no le he dado? Venga pa' tu casa, crack No, no, no No me estoy viendo ¿Qué tiroles una granada? ¿Qué me está viendo? ¿Hola? ¿Qué vemos a través de los arbustos? ¿Desde cuándo vemos a través de los arbustos? Que no me he enterado yo A ver si alguien me lo explica ¿Eh? Está lejos ese, eh Complicado En serio En serio, refuerzos tío ¿En serio? ¿Botado eso ahí el tío pasado? Venga, me toca esa crack Sí, sí, necesito imágenes de los objetivos Pero... Espérate Que me ha tenido todos los objetivos Alarma afuera Aunque a buenas horas Aquí tenemos a otro Vale, a ti tengo que sacar la foto de que estamos aquí ¿Cómo no me deja entrar? Pues... Daré la vuelta A ver, saqué esto Fotito Venga Primer cadáver Fotografiado Un solo es aquí Si no me molestan mucho Sacamos los segundos ¿Por qué este está al lado de un barril Que acabo de explotar Y no le ha pasado nada? Pregunto, eh Es para un amigo Joder Ven para acá Ven para acá, anda Que te atraviese Venga, crack Fotito Y lo tenemos listo Los refuerzos han mirado Al final no han venido, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Mira, es que tengo que irme Ahora voy a verlos Me las tiro, vampiro Voy a pillar las pieles estas Voy a pillar pieles de tiburón ¿Para qué? Pues no sé No sé, pero yo las pillo, tío Ya que había un tiburón aquí Pues la mato Me llevo las pieles ¿Y me llevo ojos azules? Vale, aquí Pilla, pilla Pilla ojos azules Y listo, tenemos nueva visión Vale Eh, ¿dónde? 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 Uy, uy, chicos Tengo que ir a la isla de Hoyt Tengo que ir a la isla de Hoyt Y no solo tengo que ir a la isla de Hoyt Sino que no tengo viaje rápido cerca Que amor, mía Bueno, creo que me sale más rentable ir desde aquí Desde el complejo Vamos a ir desde el complejo Puede que corte aquí Sí, quizás sería bastante lógico Hacer un corte aquí He liberado el puesto que había por aquí cerca Y vamos a la misión La siguiente misión de estas Simiescas intenciones Que es el DLC de Herk Vale A Herk parece que no lo vamos a ver más Que ya solo nos llama Sí, soy Herk ¿Me recuerdas? Deja de preguntar eso ¿Y por qué susurras? Transportaba suministros para los guerreros Pero me abordaron los corsarios Y vieron las fotos que sacaste No están nada contentos, ¿sabes? Estoy escondido Pero tienes que salvarme, tío ¿Dónde estás? Estoy en mi barcaza O sea que En un río Te envío mis coordenadas Ah Hola, tíos ¿Qué hay? Eh, no me matéis, ¿vale? ¿Herk? Espero que sea lo bastante listo Para seguir vivo un rato Le doy un 50% de posibilidades Vale Sally ¿Y dónde está? Dicho un río Está 600 metros aquí ¿Dónde es eso? A ver, no tengo ningún viaje rápido cercano, ¿no? No Hay un puesto justo al lado Pues este puesto lo vamos a tener que hacer, ¿eh? Este puesto Este puesto lo voy a tener que hacer ¿Eso es un dragón de cómodo? ¿Eso es un dragón de cómodo? Aquí en medio ¿Qué hacen estos dragones de cómodo? Aquí en medio Ya no solo uno A ver, pilla, pilla el contenedor Pilla el contenedor que Que falta nos va a hacer Pues hay que tirar hacia allá Yo he venido por el sitio más apropiado para subir Sí, sin duda Pues creo que viene corto aquí Voy a hacer el puesto Y continuamos con esto Ok Puesto, librado Vamos A por Herc Sí, hay que deshacerse los corsarios Antes de buscar a Herc Vale, los corsarios que están Aquí delante Arriba a tres Arriba a alguna No No sé si tirarles una granada allí Tío Se me ha quedado cortísimo La granada Ahora sí Ahora sí ha sido buena Está este aquí La verdad que no me lo esperaba Vale, son más, eh Uf, apuntísimo de verme Vale, ese me ha visto No le he dado tiempo de alertar a nadie Evidentemente saben que están siendo atacados No son tontos Oye, hay veces que les dispara Y como que no se entera, eh Como que no reciben las balas Ha pasado varias veces, eh Bien Vamos Mira, aquí está el tío Tío, eres un fiera, tío Te saliste Pero... Tenemos un problema, ¿vale? A ver, ¿qué pasa? Los corsarios querían llevar esto derechito Al campamento rebelde Y volarlo todo como el caballo de Troya, tío Pero a lo Michael Bay Lo he impedido Sí, claro, claro Lo has impedido Pero el caso es que iban a recoger a sus amiguitos Para esconderlos en la barcaza Así que vamos derechitos Hacia un muro de testosterona Y metralletas con ganas de marcha Vale, yo defenderé el barco Y tú ve al timón ¡Mule! Lo malo es que... Mi Sally a veces se pone nerviosa bajo presión Es como los nervios antes de salir a la escena Así que igual tengo que... Arreglarla Vale, yo dispararé y tú... Tú mantén a Sally a flote Mola, tío Esto sí que va a ser épico Los tatuhermanos en acción ¡Sí! ¿Tatuhermanos? ¡Sí! ¡Tatuhermanos para siempre! ¡Ja! Madre mía, madre mía, Herk Vale Vamos al lío A ver ¿Eso no peta, tío? Dios Vale, por suerte tengo la habilidad esa que es Para que la torreta no se sobrecargue demasiado ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? Disparando Venga, venga, venga Buenísima Y esto también La de Barcaza va... Bien Va bien Adiós ¡Mueras, joder! Ojo ¿Qué pasa, tío? Va tan despacio de repente Bueno Pues nada Pues tranquilito De paseo No hay enemigos Vamos de paseo Vale, vale, vale Aquí llega ¿Por qué te paras? ¿Por qué te paras? ¿Por qué te paras aquí? Ah, que está reparando la barcaza Muy bien No había otro sitio en el que pararse Antes estábamos tranquilísimos Te podías haber parado ahí Bien por delante ¿Dónde? Ahí hay alguien Vale, he matado a alguien sin verlo Ok Sí, ya lo veo Vale, hay que hacer reparada Sigue protegiéndola Venga, vale Parece que vamos a hacer varias paraditas ¿Quién viene ahí? Los he perdido ¿Han muerto de esos o qué? Ya nos ha dado, eh ¡Mueras! Ahora Ya, ya, ya Tranquilo, Jerk Dale, dale Venga Dioso todo lo que venía por ahí ¿Quién ahí? Vale Bien, bien, bien Tiene una pinta de pararse Tremenda ¿Helicópteros? Claro, claro que no se han visto La cuestión es Reventarlos o no Bueno La cuestión es Si se pueden reventar o no Vale, sí Sí que se puede Sí que se puede Insistiendo mucho Pero se puede, se puede ¿Pero cómo que te vas a poner a arreglar ahora? ¿No tienes otra cosa y tienes que ponerte? Dios Nada, lo dispara con la arma montada Es que no veo No veo el coche ese La arma montada esa Es que no la veo No sé dónde está Paro por ahí Pero es que no veo nada Este lado se ve Se ve algo al menos Vale, han muerto todos La barcaza va tocada Va tocada No sé cuánto me queda Pero sigo escuchando disparos Así que No hemos terminado ni mucho menos Ojo, sí Estos son de los nuestros Ojo Ojo Vale, vale, vale Venga, vamos a ayudar a los rakiat aquí en la playa No, no menos Todo fuera Adiós Quedan otros aquí Adiós ¿Vienen más? Sí, vienen más Bueno, bueno, bueno Que me matan, que me matan Que me matan ¿Me matan el helicóptero? Pero ahí ¿Qué se supone que tengo que hacer? Atacar al helicóptero Para atacar a los que vienen del helicóptero, ¿no? No, helicóptero sí No tengo que atacar al helicóptero en sí Pero los helicópteros no paran Los helicópteros no paran de dispararme a mí ¿Sabes? ¿Cómo que una rica granada? ¿Cómo que una rica granada? Venga, venga ¡Qué rica granada! ¡Qué rica granada! ¿Eh? ¡Qué rica granada! Listo Quiero ser listo Pues aquí si no viene ningún helicóptero más Estamos listos ¿Esos son rackeados o son? Son corsarios Si no me han quitado el objetivo Son corsarios Vamos a empezar aquí a tirar granadas Porque Vale, esa granada tiene que llegar lejos Vale, no quería reventar a este ¡Ojo! Ojo, que se nos lia, que se nos lia Se nos lia, se nos lia Voy a crear botiquines, tío Que tengo que tener hojas, ¿no? Sí Tenía hojas Yo trate un botiquín, anda Que con la curación normal Sí, que recupera tres barras Pero tarda mucho, tío Muy lenta Y para estar en combate, evidentemente, no Te debería dejar eso, sí La opción de De que, oye Si no estás en combate, pues Gastes una curación normal Y no estés gastando botiquines ¿Sabes? Podrías elegir Llega bastante bien No me preguntes qué estoy haciendo No lo sé Va saltando Y he acabado saltando del barco Necesito una herramienta, ¿no? No tengo la herramienta de reparación Me parece tampoco que haga falta ya Tío Ha sido cojonudo Salvarme a mí El cargamento Los rebeldes están encantados Ha sido mejor que usar monos, ¿no? ¿Por qué tienes que ser así? Porque pusiste de cuatro a unos monos Al menos les di un abrazo Antes de Antes de ¿Estás llorando? No, cállate Dame Dame un minuto Vale, lo siento Muy bien No pasa nada, tatu hermano Vale, pero ¿Por qué me llamas así? ¿Qué, tatu hermano? Ah, es que pensé que Cuando los guerreros vean lo que he ayudado Me tatuarán como a ti ¿Y por eso te has metido en esta movida? Ah, Citra es una MQMF total Malaya que me follaría ¿Lo pillas? Venga, tío Háblale bien de mí Sí, vale ¡Cojonudo! ¡Cojonudo! Sí, porque ahora estoy con algo muy gordo, tío Pero necesito tu ayuda Y bastante, me temo Así que ve Haz lo que tengas que hacer Y ponte en estado zen Luego Vuelve Cuando estés listo, ¿vale? No vuelvas si no estás listo, tío ¿Vale? Pero no me olvides Buen rollito Increíble, increíble, Herc Pues la verdad es que estoy listo No No he preparado Mira, voy a recargar el francotirador Que lo llevo sin recargar La munición, sí es cierto Que me falta algo Pero ¿Dónde tengo yo la tienda más cercana? Nada, demasiado lejos La tienda más cercana Está demasiado lejos Así que no Paso Nos quedamos con la munición que llevo Y encontraríamos munición Por ahí, supongo ¿Necesitas ayuda? Eres cojonudo Tengo algo que a los rebeldes Les va a parecer la hostia Sé dónde guarda Hoyt Un porrón de armas y munición Y toda la pesca Pero no había forma de entrar ¿No había? Ah, con esto de Vaas y los rebeldes Y tú Hoyt ha empezado a mover a sus hombres, ¿no? Tiene sus juguetes En una base japonesa De submarinos De la segunda guerra mundial Como en las pelis buenas de Indy, tío Antes estaba plagada de turistas Solo hay dos entradas Los túneles de abastecimiento Cerrados desde dentro por los malos Y el canal de submarinos ¿Entrar nadando por una tubería sumergida? Suena divertido Bueno, mandaría Chusquito 3 O a Copo de Nieve 2 Pero los chimpancés no tienen mucha grasa corporal Y se ahogarían Depende de ti, tío Entra nadando o embarco Y cuando llegues te diré Donde colocar los explosivos Toma el C4 Buena suerte Pero, ¿me das explosivos si me abrazas? ¿Bromeas? Refuerzo positivo, tío Creo en ti Vamos No hace falta Los abrazos nunca están de más Eso es una ley natural Dejer que es increíble Tío submarino se llama la misión Bueno A ver a dónde nos lleva la misión esta Vale, es por aquí ¿Dos kilómetros? ¿Dos kilómetros? ¿Dónde está esto? Está aquí en la otra punta No tengo otra forma No, no tengo otra forma de llegar Es que estoy pensando No tengo otra forma de llegar Porque podría coger un viaje rápido Pero no tengo los puestos Así que nada Corto Porque son dos kilómetros No vais a ver cómo voy dos kilómetros Con la moto de agua Y volveré cuando esté cerca ya De la misión Ok Estoy aquí ya Al final he acabado viniendo por tierra Porque he reventado la moto Es que lo de los vehículos, tío Es una mierda hablando, claro Vale Estoy aquí He visto que hay alarmas y tal Pero es todo por abajo Así que tendremos que ir al mar A través del agua Vamos a bajar Suelta, suelta paracaídas Suelta paracaídas Y la entrada Vale, la entrada es aquí Podríamos entrar nadando O con un vehículo No traigo vehículo Porque esa moto se La he reventado He reventado la moto He reventado la moto en el agua Pues porque me he metido Por una zona Donde El nivel de la tierra Joder El nivel de la tierra Estaba más Más alto Entonces pues La parte Inferior de la De la moto Estaba chocando Mierda No sé qué me había dado Ah, da igual Ese se la va a llevar Que me marca allí abajo A ver Porque aquí no No tengo posibilidades No puedo hacer nada Espérate Espérate porque es que Si no puedo Si tengo que ir Nadando Puceando Me encantaría matar A los tiburones ¿Sabes? Ahora Ahora no hay Tiburones Había tres hace un momento Y ahora no hay Bueno, mira Me voy a meter y ya está Es aquí Solo que hay explosivos En los pilares ¿En qué pilares? ¿Pero llegamos? Vale, vale, vale Eh Vale, eh Primero Vamos a echar un vistazo rápido A ver, pínchate, tío Percepción mejorada Vale Saca esto Primero Aquí hay tres Ahí hay otros tantos Vale Nadie lo ha visto Este, ¿no? Por Dios Por Dios, nada No ha alertado No, no, no No ha alertado, tío ¿Qué pasa? ¿Habéis escuchado a alguien Decir por Dios Y ya está? ¿Qué ponéis aquí Todos nerviosos? Efectivamente así ha sido Así ha sido No, os escondéis Pues más me escondo yo Toma, toma Toma, toma Estoy esperando Venga Miedo Miedo Sin miedo No se asoma Por aquí Algunos animan Venga La verdad es que Es imposible que me esté viendo Es bastante imposible Que me estuviese viendo Es bastante imposible Que me hubiese visto ese Ahora este sí Porque estoy aquí Al descubierto Pero de antes De antes ha sido Bastante imposible Pero bueno Vale, primero puesto Vamos a recargar El francotirador Por si acaso No está de más Y en principio No queda ninguna Me encantaría saber Por qué el juego Me ha cambiado de arma ¿Alguna explicación Para que el juego Me haya puesto En la escopeta? No sé si hay Explicación para eso ¿Qué munición tengo? No me hubiera quedado Sin munición ni nada Al ponerlo C4 Parece Eso al ponerlo C4 No sé por qué motivo Pero al ponerlo C4 Me cambia de arma Oye, ¿qué pasa? Se están bogeando No me sale el indicador De que me estén viendo Vale, uno más De momento no Vale, sí, hay más Hay más Hay más, hay más Hay más, ¿eh? Hay más Pero yo voy a ir avanzando Voy avanzando Voy con el silenciador No me ven venir No se encuentro de cara Van muriendo Quieto, quítame esto Lo estábamos haciendo bien Hasta que he encontrado Ese ahí en la esquina Que no me lo esperaba Para nada Vale, he muerto uno Hay una alarma No sé si la alarma Estaba por fuera O está más adelante Ahora le voy a matar Que lo había matado Con las balas que le había dado ya Vale, esta es la última Y esa alarma Pues no sé dónde está Tío, hay barcos fuera de la base Te van a hacer picadillo de kebab Tendrás que subir por el ascensor ¿Pero qué? El ascensor está bloqueado Hasta la hora ¿Pero qué? El ascensor está bloqueado Mierda Porque el ascensor no funciona Me matan Cura, 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 cura ¡Cura! Voy a morir Voy a morir por el fuego de mierda Porque cuando hay fuego Se raya Y no se cura Cuando hay fuego Se raya Y no hace la animación Bueno, ni hace la animación De curarse Ni se cura Vale, ¿en qué punto me pones? Tío, es que no me he dado cuenta De que podías hacerles Una eliminación ¿Dónde estoy? Vale, este es el punto En el que de repente Aparecen estos dos Empiezan a aparecer Por todas partes Vale También te digo No sé cuántos tiros He pegado antes Para el jopet Creo que son bastantes Son bastantes Y me están esperando aquí Son bastantes Y me están esperando aquí ¿Quién me da? ¿Quién me da? ¿Quién me da? Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate Joder No habían salido esos, tío Fuera Todo uno Venga, sí Soy tuyo Mucho ánimo, crack Lo quitaré esto Aunque ya no sirva de nada ¿Y ahora qué? Y ahora me tengo que pirar de aquí ¿No? ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí ahora de repente? Hábanse los que me gustaría Hábanse los que me gustaría Vale, me voy Que os vaya muy bien Que os vaya muy bien Pero yo me piro de aquí Vale ¿Puedo coger esto y pirarme, verdad? Pillo esto Y me piro ¿Me pueden seguir? No, no, me pueden seguir ¿No? Bueno, sé que hayan abierto ahí atrás Bueno Yo me voy Me han sobrado tres minutos Busca otro modo de escapar del búnker ¿Esta es la barca de... ¿Erk? ¿Sí? Hoyt se acaba de quedar sin existencias Tío Igual que en CSI Miami Solo te faltan las gafas de sol Si pudieras verte No es para tanto ¿Que no fue para tanto? Que no, tío Aquí las cosas llevaban estancadas Diez años Ni una puta novedad Y ahora de pronto han pasado más cosas Que en toda una década Te lo digo yo Has sido la hostia Bien hecho, monito Pero que muy bien hecho ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Una broma? Vaya, el mono es una especie muy evolucionada Mira Te lo has ganado Los rebeldes han dicho Que me van a tatuar Por haberles ayudado tanto Y estoy en deuda contigo por eso Gracias, Herk Pero te aviso de que te va a doler No pasa nada, tío Podré aguantarlo Quiero... Que me pongan un dragón No, 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 no Una pantera No, 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 no Tú y yo Los tatuos hermanos Luchando contra una pantera Tú agarrándola por el cuello Y yo dante a lo suyo Mira, no creo que la cosa vaya así Hasta la vista, Herk Y deja en paz a esos monos Abrazar chimpancés Nunca trae nada bueno ¿Se lo has preguntado a un chimpancé? Porque seguro que ellos no opinan lo mismo Increíble Vale, con esto acabamos la historia de Herk Ah... Sí Pues nada, Herk Nos vemos en Far Cry 4 Claro, eso sí Hubiese jugado a Far Cry En orden tronológico Y no se hubiese jugando a Far Cry 3 Cuando haya jugado 4 Primal, 5 Y New Dawn En fin Hemos acabado con la historia de Herk Acaba aquí ¡Suscríbete al canal!